Hola, 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 mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mire, la cari ya, hoy sí, ya decidió. ¿Sabías que decidió ahorita, no? Por lo menos ya mojaste la camisa. Sí, ya trae bastantes hojas. ¿Va que sí? Y antes no había moja. Lo que podemos hacer un día es venir a sacarlas, cómo sacarlas. Y meter así como la cara en el agua, tiene relajante. A ver si aguanta. No, pero vamos a hacer. Vamos a ver. A ver si aguanta bastante así. Uno, dos segundos, voy a aguantar. Vamos a ver cuánto aguanta. Uno, dos segundos. Como también dice, el pez de mes, suelta. Cuenta cuántos segundos. No, pa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Quédate que... Nueve segundos. O sea, por sacar aire, respire. Y se quedó así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, quince, siete, dieciocho. Dieciocho segundos. Qué poquito. Ni un minuto aguanta. Yo admiro a esa gente que se mete a la piscina y son bien grandes y van a salir hasta el otro lado y nadando. ¿Cómo harán? Sí. Tienen una gran... Alignidad. Ajá. Resistencia. Yo no quiero resistencia a la tierra. Así hace mucho tiempo sin respirar. No tengo mucho aire. Ay, porque yo igual, yo nado, pero yo, yo nado con la cabeza arriba del agua. Ajá. Respirar. Ajá, respiro. No, pero yo me dio. Yo no me puedo, así como se hunden para nadar, no puedo. Lo puedo para un poquito, o sea, no por mucho tiempo, sino que por poquito nomás. Si acaso ha sido un pedacito exacto en la cabeza, igual, o sea, no sé si puedo, ¿verdad? Pero yo lo pongo en la mano, no se matando. Y babo. Es bien difícil poder aquí. Ay, porque aquí no caen tantas pelotas que dejan verte. Ajá, y no, y es porque este año no dio aquí. No, no. ¿Te acuerdas que allá abajo como estaba? No, allá abajo. Sí, no, nada. Y esas cosas se hunden también, babo. Ajá. Y se tapan, así. Con la suela hay un montón. Y siempre... Pero por eso, por eso también no hay aquí, porque la mayoría, mayoría de hojas, son de cepalo, en todos los ríos, en todas las cosas que están, se acumula mucha hoja de cepalo. Y ahora aquí también nos ha botado mucho. No, bien bardecita están. Ajá, nos ha botado muchas cosas. Como casi no... Ya hay amarilla, ¿no? Como casi no le pega el sol, también bardecita, pues. Está bien cubierta. Ya amarilla está. Ajá. Sí, vamos. Sí. Yo he visto algo para que haya dinámicas conmigo en mi canal. Como hacer dinámicas de... De eliminar frutas y cosas así, yo he visto esas dinámicas. Ajá. Que uno solo, entonces, no... No puede... No hay dinámicas que hacer, vamos. En el canal de hermanos, sí con la mano podemos hacer dinámicas. En el canal, ¿no? Y hoy igual vamos a conversar, comer, chistar, porque a veces nos... Mirá, no sé si te has dejado algo, que hoy no hay muchos zampoos. Ajá, no hay... Porque no ha llovido aquí, ¿está? No, pero aquel día que venimos... Ay, no había llovido, ¿no? Ajá. ¿Sabes por qué tanto zampoos? Era como un enjambre que teníamos a los pies. Como pajaritos pequeños de pezón. No, pero y con más. Allá se ven bastante. Allá arriba nos hemos ido a ver, pero hicimos que íbamos a ir a ver un día. ¿Sí? ¿Allá arriba? Sí. Ajá. Porque estaban haciendo un gran plan. ¿Crees que van a hacer pozos allá arriba? No, creo. ¿Sabes? Hay un montón de animalitos. Allá arriba sí había... he visto bastante. No, esos son como... No acuerdo cómo se llaman esos. ¿Cuáles son? Ajá. Pero se llaman... No me acuerdo. Mi mamá sabe bien los nombres. Dejo por la... Pero eso es bien chivo. Allá andame. Cuando fuimos la vez pasada con Habanes, allá arriba, eran como un nido de periquitos. ¿De verdad? Catalnicas y chocoyos. Sí, los chocoyos hacen diferentes y las catalnicas... Y los chocoyos son más grandes. Sí, son más grandes y también el sonido de ellos es como más ronca. ¿Cómo le hacen, va? Ajá. Como más ronco. Y de las catalnicas más finitas. Es que le hacen así, más finito. Y los chocoyos no, es como más ronco el... la voz. Ajá. El marrón, ¿cómo le puedes decir canto? ¿Qué es lo que hacen? La bulla que hacen. Ajá. Esto, el marrón para la de los chocoyos. La de los chocoyos es marrón. La catalnicas bien finita que está muy lista la voz. Ajá. Con la chocoyos, sí. Sí, que le molesta la voz. Mira, eso es como andan en el agua, mira. A ver, ¿cómo se creen que están cursos? Sí. Y andan en el agua, mira. No, mira, ahí está ahí. Ojalá, mira, entonces se ve un chancurro. Pero es que ustedes chancurro en las casas, porque la gente deja agua acumulada y así. Ah, sí va. Quizás se alimentan de eso. ¿Qué aguas se alimentan ahí? De agua se alimentan ahí. Verdad que nosotros las pasabas, igual que las que se pusieron en Guaymango, no son de esa. Estas no pintan, aquellas sí pintaban, son blancas. Y estas no pintan. Y es diferente, y a ver, ¿por qué? A la peña quizás ya se las da diferente. O tienen que esperar algún tiempo uno para que parezca un blanco. Pero aquí siempre venimos y vivimos todas blancas. No. Solo, ¿verdad? ¿A dónde fue que fuimos la vez pasada que sí había blancas? Allá abajo en Guaymango, en el río, ¿dónde estamos? Pero una allá no vamos. Y habían, y habían más voladitas, pero solamente una era la blanca. Ah, allá anduvimos buscando. Ah, allá. Pero tampoco había. No, ahí no hay. Ahorita ya se empieza a oír el sonido de las aves ya. Ya casi está. ¿Ya van? Sí, ahorita ya les vamos a decir la hora aquí. Son... ¿Adivina? 4 y 58. Ah, ¿por qué ya lo viste? Dos minutos a las cinco. 4 y 58. No son las cinco todavía. No. No, hombre, las seis van a ser. Ah, sí. 4 y 58. Y porque yo decía que a las cinco habíamos venido. En el video dije que a las cinco veníamos. Yo dije. No, porque como la niña salió luego, y la niña sale a las cinco, va a ser que a las cinco venía arriba. Yo te dije, en el video te dije, ya son las cinco, te dije yo. No, hombre, no me acuerdo. Así dije en el video. Ay, no, en las cinco todavía. Que a las tres venimos. Sí, va. Sí. No, venimos a las cuatro y media entonces. Ah, a las cuatro y media. A las cuatro y media. Pero lo dije, ya van a ser las cinco. Porque faltaba media hora. Y no me ha abundado el tiempo. Sí. No, porque la niña salió a las tres. Como las tres y media estábamos en la casa. Casi a las cuatro nos limos. A las cuatro y media estábamos. Y comimos. Ajá. Porque no habíamos, no habíamos, o sea, si habíamos almorzado, menos yo sí había almorzado, pero no había almorzado bien. Y mi mamita me dio comida y la cari se puso a comer. Cuando te salgas te va a dar, te va a dar. Ahí te ves bien bronceada. Todo el sol te pegan acá. Sí. Sí. Qué chivo está esto, mira. Sí, está bien bonito. Mira, me queda largo. Te acuerdas, ay, quiero ver, en el mango, te tomaste una foto así, aquí, así, bien chiva. Toma una foto. sí, sí, no, no, Sí, no, Sí, no, 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 miren qué bonita. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Un filtrazo. No me voy a tener 10 páginas. A mí me voy a tener. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Miren. Miren qué bonita me mataron. Otra de otras, es que ahora sí, más más allá abajo. Miren qué bonita. Tienen voctic de las patas, ¿no? Así está bueno. No me voy a tener eso. O sea, nunca que ni vea, mis patrices. y así nos vamos a despedir nos vamos a ver en un próximo video bye